Los regalados, ellos venían como una casa de campo, así agarraron este lugar, no había nada conseguido como venía acá, sino que solo la casita y la casa cristal, la famosa ni a concha regalada. Bueno, ya pasó la respectiva agua, ¿verdad? Ya se quitó. Nosotros la damos haciendo de fuerte aquí, sin abrigo. No creo que encontremos la parejita. Miren, gente, si me tiembla la manda es porque ya llevo un gran frío y todavía viene, está brincando todavía. Uy, hija, ¿qué fue, Dani? ¿Qué fue? Uy, ni algo borroso, si se mira. Veo borroso yo ahorita. La gente por allá, en aquella casita, ¿verdad? Saliendo a vigiar. Ay, Dios mío, bendito, qué frío. Pobre gente, a desvelarla, venimos. Bueno, gente, se les informa que durante nosotros estábamos esperando que pasara el agua, nos llegaron a asustar. A mí me han llegado, a mí me han encontrado las primeras cosas. No, a mí me han llegado a tirar más. No, a mí me han llegado a tirar más. ¿Verdad, no voy yo primero? A nosotros nos llegaron a tirar la avenida por la de arriba que le hizo... Y le digo, ¿habrá que teníamos la luz apagada? No, Braga, le digo, mirála, digo yo. Con la luz prendida nos vamos a quedar. Y yo por andar buscando el voladito donde se prende, llegué a agarrar un cable pelado. Me agarró la cordilla. Oye, que caminemos para la sombra. Está fuerte el sol. No, hombre, yo estaba ahí en la computadora, ahí en realidad, y de repente aplazó en una petra. Y a mí que no me asusta, ¿por qué será? No, 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 no. Hay que hablar duro porque aquí hay música y va a caer el copi-ray. Qué linda está la noche, el que ven y hoy va a asustarse. Está buena la fiesta. Está buena. Está buena. Ay, no, pero lo que trae no es bueno. ¿Qué, qué? Ah, el... El del valle. Ah, pues el del valle no me sale una filita en la... Ah, ah, ah. Acolgo bien, candado. Bueno, no, lo podemos pasar. Sin permiso. Ay, pase. La teleprasa. Vamos, vamos a ver. La teleprasa. Es más negro, está por negro, pero no. Santen a la brasa. Santen, vamos a cantar en la brasa. Bueno, venimos para que aquí nos dijeron que estés, estés. Que de aquí salen bien, uvita. De aquí, aquí vamos a quedar. De aquí, acá estados. aquí me voy a parar yo así bueno, más que todo yo quizás tengo 41 años de vivir por acá ¿a ustedes son de quiénes son? no, por acá, no acá o sea que han venido a acampar también sí, pero aquí he trabajado más que todo aquí he trabajado vivo más en cuestión ¿sí aquí? aquí en esta zona nosotros construimos las cabañas estas nuevas aparte de estas las cabañas redondas nos contaban muchos señores que trabajaban por acá con los famosos regalados que ellos ellos veían cuando cuando había un señor que cuidaba allá por la casa de tabla el señor el señor cuidaba digamos esta zona solo él esta no era centro turístico esto era solo patronal como una finca como una finca patronal que los regalados ellos venían como una casa de campo así agarraban este lugar no había nada construido como ven acá sino que solo la casita y la casa cristal en la casa de él la famosa ni a concha regalado vaya chile o sea que la señora ha sido propietario de la tierra este joven dice que la quiere conocer bueno según los mitos que contaban los señores yo platicaba con una señora que se llamaba Soledad vivió 105 años la señora ella murió pero ella sí trabajó con la regalada obviamente también y ella contaba que la señora esta casa la usaba para hacer su cosa su abacadabra ahora entonces ocurre entonces por allá enfrente de la casa cristal ella dice que se me hacía en un sotrapezo y comenzaba a hablar con el menos a la gana entonces por eso es que la gente los mitos de antes los mitos acá dicen que la señora pues ella para eso ocupaba este lugar para venir a comunicarse o sea que aquí todavía su pues prácticamente mire yo me he quedado varias veces en una casa cristal y cuánto cobran el carro 150 pagamos 175 175 la última vez que venimos con la familia pero la última vez mi hermana salió corriendo porque entró a traer un había dejado parece que el monedero y entró corriendo a casa cristal a traer y salió corriendo porque le cerraron las puertas del closet y en el closet tenía ahí el monedero y cuando entró a sacarlo dice que le cerraron así las puertas y dicen que tiene una silla de mesero allí donde sentaba ella o el esposo ahí está la silla de mesero entonces ahí es donde era un huecho entonces ahí es donde ella quizás practicaba sus cosas pero sí como le repito 40 años 41 años casi de ir acá y siempre la misma historia todo el mundo la acompaña entonces pero usted nunca la vio ah no realmente no no quiero verla solamente que o sea nos quedábamos allí abrían grifos botaban algo rechinaban las puertas entonces se hablaba de que ellos tenían un sótano en esa casa que nunca nunca se ha visto el sótano entonces o no lo enseñan o no sé no pero la noche que nos quedamos la noche que nos quedamos ahí en Casa Cristal con mi hermana se recuerda que ellas dijeron que se escuchaba como que voces toques y yo que escuchaba y se escuchaba y al lado como que al día encerraron la puerta así pero todo el punto ahí está en la cocina hay un baño y un cuarto y esa puerta ahí no la abren no la hay porque no es usted entra ahí pero esa puerta está cerrada no se lo sofre un sótano ahí está cerrada en Japón que no la podía abrir no se lo abren o sea no abren esa puerta no nosotros entramos ahí pasamos noche y día pero no esa puerta no se lo vi se escuchaba bien raro y quiénes eran los únicos que pueden entrar ahí nadie me imagino que ellos solo entraban ellos sí pero ¿qué hacían en ese? o sea metían gente según la historia ahí escondían escondieron unos grietes o cadenas pero no sé para qué lo utilizaban pero eso es algo que se dice pero supuestamente hay una puerta por ahí hasta abajo pero no por los barrancos acá allá por el bosquecito vamos vamos a buscar el tubo hecho vamos 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 si vamos a dar un tour ahí hasta la casa que cruzas serio porque ahorita no lo luces se acompanyas no ahorita no lo se encendía y se nos apagaban quizás alguien está ahí quizás porque el padre se llamaba Crestín ahí era la feida pero así fácilmente lo denunciaban entonces el señor decía que se venía como ese se levantaba como a la uña porque él era el vigilante y acá también más junto con don Pedro que nos atendió creo entonces dice él que una uña después se empezaba como caminar desde allá de la entrada así y llegaba a terminar allá de aquí pero se venía por todo el empleo así por el de Colina y toda esta carrera ¿te acordás que ya vimos donde tuviera quedado aquí la vamos a dar a poco entonces no ya sé qué hago él contaba él contaba eso entonces también era testigo de las cosas que sucedían eso y sí pasamos bien y trabajamos nosotros sí trabajamos construyendo esta cabana en su baño pero ya solo yo le llamo contaban cosas y sí no nos estaban doy cuando pero de esa forma abrían el rinco donde estaban cosas se dio un paso bolsa y seguro el único que puede tener la llave ahí es el señor y esa señora será cierto que se murió o dicen uno que no se murió que el diablo la llamo como tenga prácticamente la tumba de ella no se no 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 sino que tal vez la de don roberto pero la de ella no la del esposo la tumba la tumba de ese señor creo que están más en los listos se metan en los listos no se metan en los listos pero la de la mía concha no la de la mía concha sí no 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 pero el señor dicen que ahí surcó ¿verdad? pues prácticamente de eso sí nos pensamos que si nos faltaron medios no no vamos porque de acá se dicen muchas cosas ni mi hijo tuvieron ni tuvieron ni víveral no todavía el poder se regalaron a mi niño se había agarrado Pero cuando vino la reforma, le quitaron muchas propiedades como esta, porque entró la reforma agraria. Entonces le quitaron bastante, bien, bastante. Y como tenían tierra grande. Sí, eran dueños, casi. Regalados. Todavía vivieron allá. Tienes que ser millonario. Imagínate ser dueño. Allá en los túneles dicen que todavía era. Yo conocí a una señora que era Matis Regalado. Pero decía que solo eran primos. Sí, pero no. En realidad una, ¿cómo decís? Una familia, por decir algo, un descendiente cabal de ellos. ¿Ninitivo? No existía. No existía. Solo allegados, primos. Pero por lo demás, sí. Y se dice, el rumor de toda la gente, que sí, todo este turismo, centro, está apartado. Cosas que, bueno. Pero nunca se ha perdido alguien aquí. O sea, desaparecerse de los turistas que vienen. No, no, no. Se han perdido. O sea, que no los encuentran ahí. Unos que no los han perdido. Y de aquí se han perdido. Sí. Porque ahí se está una muchacha y no hay una descendiente. Una apareció desnuda. La otra, sí ya. Pero apareció vivo o morido. ¿Pero loco? Ajá, medio. No sé. Ay, chéle. Oye, ya me llaman. Ajá, ya. Te lo he dicho cómo usted, ¿no? No, no, ahora. No, no, ya, no. Como ande el cuando él corriendo, son mis ropas, por ahí, por todo el lado. Me llaman. Me llaman. Me llaman. Me llaman, me llaman. Ahí no cansa de que hablar de ese lugar. De ese lugar, de ese lugar. Bueno, sigue con este el lugar. Sí, no hay un turistas. Y el clima es tan... bueno. Me llaman. ¿De quiénes le gustan? Emerson A Emerson que me venga a ayudar que ya no aguanto la mano ¿Qué pasó? A Emerson ¿Qué pasa? Ven a ayudarme que ya no aguanto la mano Por favor Creo que lo pueden poner fíjate Me trae empatía A ver Que me duele la mano Ya casi va ayudando Puntos Si No, dañé el coñón Sí ¿Cómo vamos? Ahí vamos, ahí vamos Bueno gente, aquí están ya Nos contó la historia del señor ahí De este lugar Me dio miedo, pero ahí vamos dándole Vamos a aguantar ese miedo La miel tiene miedo Frio Ahí yo pensé que miedo Salió una muchacha ahí que desnuda Van a estar viendo la desnuda Ay, ay, ay Y se pierde Se terminó Y esa vez No quiero más mentiras ¿Para qué? No quiero estar fingiendo amor Usemos esa línea No quiero otra salida Déjense de amar y no hay solución Si todo fue felicidad Guardemos el recuerdo hasta la eternidad No quiero estar contigo más No me preguntes nada Me iré por la mañana Me cansé de amarte Y no hay solución Me cansé de amarte Y no hay solución Me cansé de amarte Y no hay solución Bueno, esa fue la canción que nos ha cantado Orlan Se inspiró en este lugar con tanto frío Ahí está Algo de tu historia de miedo que tenga aquí Porque esta niña es bien miedosa Fíjese ¿Quién? Usted A vos ahí te vas a llevar a hacer jalado De una La niña concha te va a llevar Lo bueno que es la señora No es el maito No, y ahí no hay como lo decían Desde aquel día Que nosotros vinimos la vez pasada Y fuimos a caminar al volcán Y desde ese día Andaba a declamar a la señora Ay, señora ¿Qué me van a dar asustar? Más que dicen que es bien bonita Si la aclama Se le va a aparecer Ah, está agarrado Otra historia también de acá mismo Es de que Habían hecho la cueva de Tanquito Ahí en San Isidro Así se llama La cueva de Tanquito Es donde la señora supuestamente Había hecho también impacto Pero sí, esa cueva En fin, pensábamos que no tenía fin Pero sí, es una cueva Que tiene el tope Pero ahora está profundo Es importante ¿Y dónde cree esa cueva? Ahí en San Isidro En Hacienda Ey, vaya bosta de ir, mira Oye Ustedes Llegan San Isidro Cualquiera les da referencia ¿Dónde está esa cueva? O sea que no hay guía No No, pero Pueden utilizar uno de acá Eric O él lo puede ir Ey, fuera bueno, mira Ya lo tomó No, no Solo le pregunto si Lo voy a llevar Sí, yo lo puedo llevar Lo voy a hacer tanquito Ahora Mañana ¿Fuera bueno aprovechar? Sí, es que Bueno, estamos llegando a la media Ahora, buena Sí Sí Esa cueva Es bonito Es un lugar donde Es como una barranca Y está la A la entrada La hay construida Como la de la vida Pero ya se ve La de la vida Ya es cargada La entrada Es bien bonita Pero ya dentro Uno entra parado O hay que entrar Uno parado Esa cueva La hicieron los esclavos De la señora Pues esa Esa Sí La señora Tenía sirvientes Ah, esclavos Que según Dijen que Y el que no Trabajaba Antes En la hacienda De ahí Esa gente Desaparecida Si la gente No le gustaba Trabajar Para ellos Para ellos Todas las familias Y las cosas que se venían Y las iban a dejar Allá Al vecino O No está la gana Para hacer dinero Ella no era propiedad De ella No, no era propiedad De ella Pero la gente Que vea Que estaba Ahí Bueno Según Ahí donde grabamos Allá por la barra De Santiago Esa casa Según dicen Que va No, también Aquí por Está una casa Abandonada Aquí por la barra De Santiago No, también No, también No, también Todas las familias Que están ahí Si ahí No sé por qué No entran Pero Este lado De la hacienda Son dos Varios No entran ¿Verdad que Miren Y verdad Que también Por los túneles Pero según Esos túneles Ella los construyó ¿Verdad? Con los Ah, sí Dicen De verdad Que la calle Se ha llevado Porque estaba feo Y bueno Pues gente Aquí nos vamos A ir despidiendo Ya aquí Con esa historia A mí me dio miedo Pero más A Brian se va a llevar O al Chelito O a Que con la guitarra Y si los asustan A ellos Ahí no dicen En la mañanita Y pues nos vamos Despidiendo aquí Con este video Y pues saludos Y sigan viendo En el próximo video Valeo